Lindo es alpargata Ahora que ya terminé de zapatear me la voy a quitar Este es más cómodo Hace mucho calor Para andar con botas Ni que fuera el gato Ahí estamos Listo nomás Ahora seguí sentado acá Me voy a quedar sentado un rato más Así sentado mirando el horizonte Ah, quiere ver de cerca como es mirar el horizonte Así no es nomás mirar el horizonte Y quedarse uno con los pensamientos, vio No quedarse con lo primero que le cuentan Que para eso son cuentos Le cuentan Cosas que Tienen que usar la cesera Que es gratis Y uno puede sacar unas cuentas, vio Tantas cosas querría decirle Así es amigos Bueno Vamos a ver dijo un ciego Está lindo nomás Lindo día hoy Yo estoy sentado A mí me gusta estar sentado Porque es una situación así Estar sentado Tú te puedes estar sentado Y ya está Está sentado Está de pie O parado Como se dice Ahí se paró Ahí se paró ¿Qué le pasó? Me había quedado sentado Y ahora les voy a cantar una canción Se la voy a cantar así Allá por el maizal Digo por el maizal Tengo un maíz Tengo todo Nah, si estoy como quiero Porque no le tengo miedo Por eso Ah, que está bien Ahora voy a cantarle una canción De mi amigo El cacique Yanquetrú Qué amigazo es Ay, cómo lo quiero Bueno Ahí nos vemos Que vaya bien Pico Rígue Que se rían mucho Y que disfruten de la vida Que se hagan un buen asado Aunque sea A través de Zoom Y nos lo saboreamos Ay, me deseliminé Arrivederci Adiós Augur Aufidensen See you later Hablaba todos los idiomas El tipo ¿Qué andamos entre los maizales? ¿Qué andamos? Ahí estamos haciéndole así un poco Miren, con los bichitos acá Ay, qué bichitos simpáticos Este no es el del corona Este no es, no Este no tiene corona Este es hace pipi Y yo estaba aquí Porque les quería cantar unas canciones Quería cantar la canción Del indio Yanquetrú ¿Vio? Así que se la voy a cantar Así nomás Acá entre medio De los maizales Yanquetrú Era un gran amigo mío Un indio así De esos de la pampa Que se sabía Que el tipo Tenía las cosas bien claras Y bueno Les voy a cantar la canción Un poquito nomás Bueno, la canción entera Sí, porque para cantar Un poquito más vale Se la canto entera Total, le va a dar lo mismo Este Bueno, le va a dar mejor Que se esté entera Por eso se la voy a cantar entera Empieza así Yanquetrú El gran cacique Fue a cazar un avestruz Galopando por la pampa Tan veloz como la luz Cruzó, me da en un arroyo Cruzó, monte de chañar Va perdido en la nube Que levanta el galopar Yanquetrú 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 Buscaba un avestruz Era tan la polvareda Que así fue como cazó A un zorrino de la cola Y a su tribu lo llevó En la puerta de su troza Se detuvo Yanquetrú Y al mirar lo que traía Fue a buscar otro avestruz Yanquetrú 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 Buscaba un avestruz Si algún día por la pampa Ven correr un avestruz Ya sabrán que lo persigue El famoso Yanquetrú Esta historia no termina Y el cacique Yanquetrú Valga López todavía Tan veloz como la luz Yanquetrú 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 Buscaba un avestruz Yanquetrú ¿Dónde andará Yanquetrú? Qué cosa de El indio bueno había sido Pero bueno Las cosas cambian Vio Que a uno le hacen pensar Diferente Pero cuando tiene las cosas claras Mejor Clarito nomás Así Como laguna y campo Cuando la deja así restar Vio que se ve el fondo Así nomás Clarito y manso Bien amiguito Un gusto hablar con ustedes Un gusto verlos Tan a lo lejos Tan cerca Que me da una congoja extrema No poder abrazarlos directamente Así que Voy a hacer Un abrazo virtual Me voy a imaginar que están aquí Todos cerca Aunque sean muchos Con los brazos bien abiertos ¿Eh? Para que entren todos en mi pecho Más allá de Su política Su religión Su sexo Y su color Eso no tiene importancia La importancia es que somos humanos Y en el corazón Y en el corazón tenemos algo Que a todos nos vibra igual Y es el amor Y por ese amor Les doy a dar un abrazo fuerte Así al cielo Se los mando desde acá Para que se vaya Con ustedes Y cuando llegue ahí Se sientan que yo los quiero mucho Los abrazo Los extraño Y espero contarles Todas estas Historias Y muchas más De cerquita nomás Un beso muy fuerte Para todos Los pampeanos Pero sobre todo A todas las personas Que vean esto Los quiero mucho Adiós Como me voy a poner triste acá Yo me voy a poner a cantar Unas dambas Y no hace Un momento Así que así nomás lo dejo Adiós Adiós